En esta clase vamos a explorar el concepto de embedding y cómo nos ayuda a entender los datos y la información. Empezaremos viendo qué es realmente un embedding, para continuar viendo por qué los embeddings son una pieza clave del procesamiento de lenguaje natural y cómo ayuda el aprendizaje automático a construir un embedding. Los ordenadores sólo son capaces de entender la información numérica, es decir, en el fondo un ordenador funciona a través de bits, que son ceros y unos, y no es capaz de entender algo tan complejo como una palabra. Y el objetivo de los embeddings es hacer que un ordenador entienda precisamente el significado de las palabras y las relaciones que existen entre ellas. En unos enfoques iniciales del procesamiento del lenguaje natural, no basados en aprendizaje automático, pues se planteaban otras ideas como trabajar con frecuencias de palabras, o modelos basados en reglas, o one-hot encoding y por último los modelos enegramas. Todos estos modelos pues realmente no daban unos resultados tan óptimos como se podía esperar. Vamos a profundizar un poco en cada uno de ellos y entender por qué. El trabajar con frecuencia de palabras básicamente lo que buscaba era caracterizar un documento en torno a el número de veces que aparecía cada palabra que se encontraba dentro de él, ¿vale? Entonces básicamente lo que hacía es, imaginémoslo por ejemplo con una biblioteca, cada libro lo describiría como el Quijote. Aparece 246 veces la palabra Quijote, 230 la palabra caballo, 210 la palabra Sancho y luego pasaría Romeo y Julieta, 300 veces la palabra amor, 150 la palabra familia, 10 la palabra iglesia y así sucesivamente con todos los libros que hubieran la biblioteca. ¿Cuál es el problema? Que no estamos capturando el significado, simplemente vemos las palabras más importantes. Va a requerir un estudio posterior en el que comparemos todos esos documentos para entender cómo de habitual es que la palabra caballo sea popular versus como de habitual es que la palabra Quijote sea popular y además sólo sirve para procesar documentos enteros, es decir, una frase se nos quedaría muy coja con este método, necesitamos documentos enteros. Entonces no era un método especialmente útil. La siguiente opción que vamos a ver son los modelos basados en reglas, pero al final si lo pensamos, modelizar el lenguaje a través de reglas es muy costoso, es decir, nosotros, nuestra cabeza es capaz de entender todas esas reglas y hablar de manera fluida, pero pensemos en cuántas reglas si hubiera que hacerlo de manera objetiva tendría que tener el lenguaje, con cuántas excepciones, o sea, pensemos en todos los verbos, con sus conjugaciones irregulares, en todas las excepciones, en los dejes y en cómo puede ser distinto yéndonos al español, el español que habla, alguien en Asturias, alguien en Chile, alguien en Argentina y alguien en Andalucía y cómo modelizar todo eso mediante reglas sería muy complejo. Además no tendría capacidad de generalización, es decir, si yo creo un modelo con una serie de reglas, cada vez que se invente una palabra nueva, algo que no es para nada raro, todos los años aparecen nuevas palabras y se incorporan nuevas palabras a los diccionarios, el modelo no sería capaz de entenderla, no podría generalizar. Por todo eso, pues al final no es una tarea abarcable, no tiene ningún tipo de sentido construir un modelo que funcione únicamente por reglas. El siguiente enfoque es el enfoque de One-Hot Encoding que quizás conozcáis de otras aplicaciones de aprendizaje automático y que al final lo que consiste es construir en vectores tan largos como sea nuestro vocabulario. Es decir, si voy a tener un vocabulario de 10.000 palabras, pues lo que tengo es un vector con 10.000 dimensiones en el que la primera palabra imaginemos que es caballo, la segunda palabra perro, la tercera palabra gato. Pues lo que veremos es que cuando aparece caballo tengo el vector 1 y todos ceros, cuando aparece gato el vector 0, 1 y todos ceros, cuando aparece perro 0, 0, 1 y todos ceros, etc. Al final esto, pues cada posición se asocia a una palabra, pero es muy poco escalable. O sea, pensemos que cada vez que añadamos una palabra nuestro vector va a crecer y que los vocabularios son muy muy amplios. Estaríamos trabajando con vectores enormes que en el fondo estarían prácticamente vacíos. Solo tendrían un 1 en una posición. No tiene mucho sentido. Lo cual nos lleva al último enfoque, que también fue muy popular durante una época, pero ha ido perdiendo fuelle en los últimos años, que son los modelos de n-gramas. ¿Vale? Y consiste en estudiar cómo se distribuyen grupos de n palabras en un texto. Para entender esto, posteriormente se van a calcular las probabilidades condicionadas y lo que nos va a explicar es cómo están relacionadas las palabras unas con otras y cómo se relacionan estas probabilidades. Por ejemplo, veremos que si estoy trabajando con las palabras gafas de, es mucho más probable que me aparezca la palabra sol que la palabra oviedo. Aunque realmente puedo decir, me he traído las gafas de sol o me he traído estas gafas de oviedo. Pues está bien dicho, pero es mucho menos probable. Una vez más, son modelos que tienen poca capacidad de generalización y por entender un poco esta idea de los n-gramas, pues traigo aquí un ejemplo de los 2-gramas y los 3-gramas, en los que vemos pues que la frase hablamos de procesamiento de lenguaje natural, si la dividiéramos en bigramas o 2-gramas, tendríamos hablamos de una segunda componente que sería de procesamiento, otra procesamiento de, otra de lenguaje y otra de lenguaje natural. Y en trigramas lo mismo, pero con componentes de 3 letras. Lo que vemos es que a medida que crecen nuestros n-gramas, tenemos más visión del contexto. O sea, cuanto más grandes son, más palabras alrededor y mejor podemos modelar. Todas estas aproximaciones, como os digo, se quedaban muy cojas, no permitían generalizar y lo cierto es que habían llegado a, hasta cierto punto, estancar ese avance del procesamiento de lenguaje natural. Pero todo esto fue hasta que apareció los embedding. Los embedding son una representación numérica de las palabras en un espacio vectorial. Y lo que hace es que cada dimensión del vector captura aspectos semánticos o sintácticos de la palabra. Si recordáis, en el OneHotEncoding lo que teníamos era un vector con, pongamos, 10.000 componentes en las que una tenía un 1 y el resto 0. Aquí lo que vamos a tener es un vector con 10.000 componentes, todas van a tener valores y lo que se supone es que cada componente de ese vector va a tener un aporte o semántico, es decir, sobre el significado de la palabra o sintáctico, es decir, sobre cómo se relaciona esta palabra con las demás. Metafóricamente es un poco como si intentáramos crear un mapa en el que fuéramos colocando todas las palabras. Y los modelos de aprendizaje automático lo que son es capaces de construir este embedding deduciendo el significado de muchas palabras por el contexto. Es un poco como nosotros cuando aprendemos a hablar. Pues hay palabras que no es que vayamos a la escuela y nos enseñan esto es una lámpara, sino que a medida que vamos viendo cómo nuestros padres dicen la lámpara esto o nuestros amigos dicen apaga la lámpara y vemos lo que ocurre, pues acabamos aprendiendo lo que significa lámpara. Pero no es un estudio, no nos sentamos delante de un diccionario y empezamos a aprender las palabras, sino que lo vamos viendo en muchos casos por el contexto. La construcción de un embedding, en el fondo lo que consiste es en construir una representación de todas estas palabras que sea capaz de capturar su significado. Y es un proceso análogo a la construcción de lo que hablaré de un niño, como os decía. O sea, al final cuando vas creciendo pues vas aprendiendo que perro y gato son palabras que suelen aparecer relacionadas porque son mascotas y están en la casa y que sin embargo ordenador y elefante pues son palabras que no suelen estar tan relacionadas porque son conceptos muy distintos. Los modelos de aprendizaje automático lo que aportan en esto es reproducir en los ordenadores ese proceso cognitivo de asociación por el cual en base de escuchar conversaciones los niños son capaces de empezar a hablar. Pues de esta misma forma nuestro ordenador lo que hace es a base de recibir textos y de leer entre comillas textos empieza a realizar deducciones y asociaciones entre palabras. Y la finalidad principal de los embeddings es precisamente que los ordenadores sean capaces de comprender el significado de las palabras de manera efectiva. ¿Por qué? Porque es el primer paso para que después podamos realizar estas aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural que hemos visto. Es decir, si yo logro que el ordenador sea capaz de comprender un texto va a ser capaz de extraer información, va a ser capaz de clasificármelo, va a ser capaz de distinguir un texto científico de un texto histórico por ejemplo, etc. Y son de especial utilidad para estas tareas y otras muchas como el análisis de sentimientos, es decir, si entiende lo que está pasando sabes decir si es positivo o negativo. O la traducción automática, es decir, si entiende lo que está pasando puede buscar cómo se reproduciría eso en el embedding de otro idioma. ¿Cuáles son las principales características de los embeddings? Pues en primer lugar esta captura semántica y sintáctica que os mencionaba. Es decir, un model o un embedding es capaz de absorber esa idea de significado y esa idea de relación gramatical entre las palabras. También permiten la transmisión de conocimiento. En el momento en el que han sido capaces de aprender, de absorber ese significado, si yo he entrenado un modelo, por ejemplo sobre la Wikipedia, este embedding ya está teniendo más conocimiento que una persona promedio porque sabe, pues yo que sé, la relación entre ciertos personajes históricos que aparecen relacionados con muchos artículos y que igual no son tan conocidos. En el fondo está habiendo una permeabilidad del conocimiento. También los embeddings son capaces en muchos casos, pongo aquí un par de ellos populares como son BERT o GPT, de comprender la contextualidad. Es decir, de entender que la palabra casa no significa lo mismo cuando digo se compra una casa, en cuyo caso estoy hablando de una vivienda, o se casa mañana, en cuyo caso estoy hablando de contraer matrimonio. Y una de las características de los embeddings que resulta más interesante y que nos da una idea de hasta qué punto son capaces de aprender es que son capaces de resolver analogías. Es decir, un embedding sería capaz de completarme la frase hombre esa mujer como reyes a con la palabra reina. Visualmente además lo que hace es ubicar digamos estas palabras dentro del plano y situarlas a la misma distancia. De manera que esto le está dotando de una capacidad de generalización porque al final digamos que el modelo empieza a ubicar las palabras en el plano, empieza a ver que reina siempre aparece por esta zona, mujer por esta, hombre por esta y rey por esta. Esto es una aproximación muy naif porque realmente no hay un plano, hay un plano de 10.000 dimensiones, pero bueno, por verlo en una idea. Y entonces, como ha aprendido esto, sabe que hombre está a esta distancia de mujer y por tanto deduce que hay la misma relación entre hombre y mujer que entre rey y reina. Otra característica además que va muy relacionada con esta localización es que las palabras pertenecientes a un mismo campo semántico, es decir, las palabras que están muy relacionadas, se encuentran próximas entre ellas. Imaginémonos por ejemplo en el campo semántico de los animales en el que vemos caballo, perro y gato y también el animal pet. E incluso vemos que caballo, perro y gato están muy próximos porque tienen la característica de ser mamíferos, imaginémonos. Y por otra parte pues tendríamos las flores como margarita, amapola, lirio o rosa. A la hora de construir un embedding lo que hacemos es partir de un conjunto de documentos sobre los que vamos a aprender y empleamos estos modelos que mencionábamos de aprendizaje automático para comprender el significado de las palabras. La idea subyacente al final es que las palabras empiezan representándose como vectores aleatorios y a medida que el modelo va leyendo o procesando los textos el modelo es capaz de aprender y ajustar esos valores aleatorios para infligir esta componente semántica y sintáctica. Así inicialmente puede que los valores aleatorios hagan que perro y asteroide tengan vectores muy similares pero a medida que el modelo va leyendo artículos y textos y va aprendiendo pues posiblemente imaginémonos perro se queda donde está pero asteroide se ve desplazado y en su lugar aparecen palabras como gato o conejo mientras que asteroide pues aparecerá rodeado de otras palabras como planeta o astro. Y por último siempre me gusta dar este ejemplo que es como muy naif pero muy ilustrativo de que en el fondo cada componente del vector la idea es que está recogiendo una idea semántica o sintáctica. Entonces aquí podemos ver que estas palabras teléfono terminator y abuela pues estarían compuestas por estas características imaginémonos que esto es un valor que va de 0 a 1 según la representatividad y entonces pues tenemos un teléfono que es muy poco humano es altamente metálico 0,94 y si es un smartphone pues moderadamente inteligente 0,75. Por otra parte tenemos a terminator que es mitad humano y mitad metálico y bastante inteligente. Y en una última estancia pues tenemos a nuestra abuela que es 95% humana 0,1 metálica porque puede tener una prótesis en la cadera y muy inteligente también. Esto evidentemente es una aproximación muy naif ya que vamos a trabajar con vectores que son mucho más grandes y que no tienen en sí una característica codificada pero es un poco esa idea la que está detrás y la que nos permite ver pues que por ejemplo terminator tiene cosas afines a un teléfono móvil como la inteligencia o el ser metálico pero también cosas afines a nuestra abuela como la humanidad y que sin embargo nuestra abuela y un teléfono son moderadamente distintos porque no tienen nada en común vale. Esta es un poco la forma en la que los semánticos ubica. Una vez construido el embedding y que ya contamos con una representación numérica de los textos podemos ver cómo se conservan sus características semánticas es decir como sí que hemos conseguido mantener esa idea de significado y dicha representación lo que puede utilizarse es para entrenar e inferir sobre modelos de aprendizaje automático por ejemplo las redes neuronales es decir hay redes neuronales que vamos a alimentar a partir de ese embedding que vamos a poder entrenar pues para realizar todas estas tareas que hemos mencionado análisis de sentimiento, traducción automática, generación de resúmenes y de hecho a lo largo de este curso vamos a ver muchos ejemplos prácticos de cómo hacerlo. Con esto hemos llegado al final de la clase en la que espero que hayáis comprendido mejor qué es un embedding, por qué los embeddings son una pieza clave del procesamiento del lenguaje natural y cómo ayuda el aprendizaje automático a construir estos embeddings. En la siguiente clase vamos a realizar nuestra primera práctica de aprendizaje automático construyendo un modelo de clasificación de texto.